Una audiencia descentralizada en Marcona, ICA, realizó la comisión de descentralización. Los parlamentarios escucharon las denuncias de los pobladores quienes acusaron a la empresa china Shougang Hierro Perú de diversas irregularidades. La falta de viviendas, pero sobre todo terrenos para construir nuevos inmuebles, mantiene enfrentados a más de 20.000 pobladores de San Juan de Marcona con la empresa minera china Shougang Hierro Perú, concesionaria de esta zona que, según dicen los marcoñeños, goza del uso minero gratuito de los terrenos aereazos de la localidad. Esta situación ha dado lugar a que parejas jóvenes invadan muchas áreas formándose diversos pueblos jóvenes y asentamientos humanos de manera desordenada e improvisada. Pobladores como Doña Gloria, madre de familia de cinco hijos, empiezan a desesperarse y a reclamar a la empresa. Basta ya. Ustedes también tienen hijos, tienen familia. Nosotros aquí también. Entonces yo les suplico, les pide una madre que vive aquí desde el año 1956 y goce los mejores años en el tiempo de la Marcona Mining Company. Esta situación fue analizada en la audiencia pública que realizó la comisión de descentralización que preside el congresista Jorge Rimarachín, en la que participaron, además de su colega José Luis Elías Ábalos, autoridades locales y provinciales, dirigentes vecinales, representantes de la empresa Shougang Hierro Perú y pobladores de la zona. El alcalde de Marcona, Iván Torres Obando, refirió que la empresa se opone a todo proyecto de desarrollo que se promueve. Queremos zonificar esas áreas o esas hectáreas que estamos solicitando y poder hacer de un crecimiento ordenado, continuo, sin posesiones informales, que eso también rechazamos rotundamente, pero que sí debe haber un crecimiento ordenado que el que está sentado en la casa esperando para poder posesionar en un terreno formalmente. Torres Obando propuso diferentes alternativas. Una mesa de diálogo, la firma de un convenio con el Ministerio de Vivienda para realizar el ordenamiento territorial y de zonificación urbana y una propuesta legislativa. Un poblador refirió que Shougang se opuso a la instalación de dos pozos de agua potable para la población. Sin embargo, algunos trabajadores de la empresa responsabilizaron de la situación a las autoridades que no supieron asumir con responsabilidad el encargo recibido. ¿Qué ha hecho el alcalde provincial de Marcona? ¿El exalcalde? ¿Qué ha hecho? Nada. Lo que han hecho es construir este edificio cuando el pueblo tiene sed, cuando el pueblo no tiene luz, cuando el pueblo no tiene ni dónde vender sus mercancías para atender al pueblo. ¿Qué han hecho? Ante esta situación, el presidente de la Comisión Parlamentaria, Jorge Remarachín, dijo que el Congreso se mantendrá expectante de los resultados de la mesa de diálogo y se comprometió a poner en debate la iniciativa presentada por el municipio de Marcona. En tanto, su colega Elías Ábalos criticó la decisión de la empresa de tapear cerca de 700 viviendas que estaban desocupadas en vez de entregarlas a los pobladores que carecen de ella. Con refuerzos de uno y de otro lado, de hecho que se logrará el poder darle la tranquilidad a este pueblo de tener una zona de expansión urbana declarada, saneada legalmente, para que crezca en libertad y para que la minera tenga muy buenas relaciones con la población. Se necesita una minera amigable de la población. 800 casas tapeas y la gente vive en chozas y en muladá realmente. Es un problema muy, pero muy fuerte que socialmente y humanamente la empresa Chogán debería devolver esos terrenos a la municipalidad, al Estado peruano, para que ellos puedan titularlos. Por su parte, el representante legal de Chogán, Ernesto Armas, dijo que la empresa no había solicitado obtener el área superficial de la concesión, sino que esta, data de 1960, aseguró el compromiso de los directivos de lograr un entendimiento en la mesa de diálogo. Estas concesiones mineras tienen el uso gratuito del terreno superficial desde aquella época. El hecho de que ahora estemos sentados a la mesa de diálogo obedece a la buena voluntad y a la credibilidad que tenemos en las autoridades para llevar adelante el proyecto de ampliación, perdón, el proyecto de desarrollo urbano de San Juan de Marcona, que comprende el desarrollo urbano, el desarrollo social sostenible y el desarrollo pesquero y acuícola. El equipo del Canal del Congreso acompañó a la Comisión de Decentralización en su visita de trabajo a estas zonas. El primer conocimiento que tuvimos de la situación que atraviesa Marcona fue el constatar la falta de servicios básicos. La población tiene solo dos horas diarias de agua, mientras que la minera disfruta de las 24 horas. La seguridad de la empresa nos prohibió hacer tomas de litoral, así como de una vista panorámica de toda la localidad. Dijeron que era propiedad privada. Conversamos con algunos pobladores que habían invadido unos terrenos adyacentes a la Plaza de Armas. Ahí han levantado decenas de casitas de estera donde viven con sus pequeños. Desde el puerto de San Juan de Marcona, con la cámara de Hugo Cano, les informó para la Central de Noticias del Congreso, Vilma Mondragón. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones en CNC, la Central de Noticias del Canal del Congreso. Nos encontramos en la siguiente edición. Permiso. Gracias. 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 Gracias.